Recordando de mis tiempos, era joven al comienzo Les contaré lo que puedo sin decirles algún verbo Sangre jalisciense, cien por ciento la que lleva mi cerebro Hay formales y tumbados, homies que andan en mi barrio San Diego aquí me la paso, varias veces me han mirado En un camaro blanco chicoteado, si el calor me trae entrado Verde el color del billete, lo que gano es frecuente Me disculpo por ustedes, no sabrán si van o vienen No pregunten a qué me dedico, no sabrán si se entrometen Las amistades se arriman cuando traes buena cobija Soy movido aquí en la vida, las puertas no se me enciman Con acciones efectivamente la chapa trena solita Un saludo pa'l padrino, mi respeto es para el tipo Ismael, su nombre aquí que navega conmigo Soy el junior de San Diego, andamos con todo menos con ruido Mi güera no falta un lado, la borra al racho traigo Vista donde yo fui criado, ese de ese el condado Castañeda me ha pedido y con humildad le ofrezco la mano En Guanatos tengo primos, cotorreo yo la vivo No estaré donde quisimos, pero llegaré al ratito San Judas No me quito del pecho pues con él abro camino Respeta pa' que el respeto te busque por ser derecho Saben que el mundo da vueltas, los de abajo suben luego Aunque estés colmilludo, chimuelo, la muerte tira al anzuelo Hay pocos en el equipo para accionar Siempre listos son de mi confianza Bien saben lo que yo digo Apúntenle otro corrido a Tijuana Con Bucana lo servimos Soy el junior de San Diego, andamos con todo menos con ruido ¡Suscríbete al canal!